¿Qué tal chicos? Muy buenos días, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de... bueno, varias cositas, pero más o menos era por estas fechas, 30 de abril de 2021, cuando nos anunciaban, básicamente, que debido a una reestructuración interna de Paradox, no en plan negativa, sino positiva, en plan de que el estudio cada vez es más grande y tiene mucha, mucha gente trabajando. De hecho, en ese momento, en abril del año pasado, no sé si ahora habrá más, ¿vale? Porque ha pasado casi un mes, un año, perdón, había más de 150 desarrolladores, para que os hagáis idea, igual, Victoria 2 en su día, por ejemplo, lo hicieron unas 10 personas, y no estoy exagerando, en plan, trabajaban súper poca gente en Paradox. Y ahora mismo, pues, un juego, igual el Crusher Kings 3, lo hicieron unas 50, ¿sabes? Entonces, es bastante loco pensarlo. Y como digo, hubo una reestructuración el año pasado, pues, para colocar a todos estos desarrolladores en 3 equipos, ¿vale? 3 equipos de desarrollo, que eran Paradox verde, rojo y dorado. No nos especificaron en su día del todo en que trabajaban, ¿vale? Pero bueno, ahora ya se sabe, o sea, lo tengo por aquí, ¿vale? Y luego, de Paradox negro, que se extrajo de Paradox rojo, por así decirlo, ¿vale? En plan, Paradox verde, Paradox verde hacía Stellaris, Paradox rojo hacía Crusher Kings 3, y el equipo de Crusher Kings 3 era tan grande, que de ahí salió como otro estudio, que es Paradox negro, que son los que estaban haciendo Victoria 3, si no recuerdo mal. Y finalmente, Paradox dorado, que son los que hacen Hoi 4. Obviamente tenemos también otros estudios, como Paradox Talasic, tenemos Paradox tinto, tenemos otros estudios, ¿vale? En general, para que os hagáis idea. Pero bueno, la parte negativa de estos anuncios que tuvimos en abril del año pasado, fueron que, bueno, estos anuncios se hicieron, por cierto, de cara a la Paradox con del año pasado, que se anunció el 13 de marzo, el 13 de marzo ya se sabía que iba a haber una Paradox con el 21 de mayo, como podéis ver aquí, entonces ya estábamos todos con el hype, pues por ver que anunciaban, ¿no? En esta Paradox con, pues que si anunciaban el Victoria 3 o el EU5, pues que a ver que DLC sacaban, ¿no? Porque tenían que anunciar el DLC 8 del Crusher Kings 3, y efectivamente anunciaron Royal Court. Sabíamos que estaban trabajando en un nuevo DLC de Hoi 4, pero no sabíamos cómo se llamaba, y nos revelaron que era Nostek Back, y que se iba a estar muy centro de la Unión Soviética, aunque sabíamos que iba a ser en el Frente Oriental, o sea, literalmente, en la Paradox con solo nos enseñaron que el DLC del Hoi 4 se llamaba Nostek Back. Vale, y no recuerdo qué más, creo que recuerdo algún DLC para el Cities Skylines, y para el... ¿cómo se llama, tío? El Prison Architect y alguno más, pero bueno, en general lo tocho fue eso, ¿no? A día de hoy, pues obviamente estamos en abril, no han anunciado la Paradox con del año que viene, de este año, perdón, lo cual es curioso, que en esas fechas uno se haya anunciado, tengo varias teorías, la primera es obviamente porque puede que no tengan nada que anunciar, la segunda es porque igual quieren hacer el evento más tarde, a lo largo del año, porque pues quizá lo quieren hacer presencial, que sería algo bastante chulo, que fuera la gente y tal, y quieren asegurarse un poco, porque ya que están volviendo a hacer eventos presenciales, la gente irá a los estadios, al cine y todo esto, pero igual quieren tener un poco más de paciencia, y sinceramente yo creo que a día de hoy, al menos a día de hoy, pues tendrían cositas que anunciar, ¿no? Aunque solo fueran hombres o algo sobre el papel, que obviamente puede no estar listo, ¿no? Pero bueno, a todos se nos viene a la cabeza la fecha de lanzamiento del Victoria 3, a todos se nos viene a la cabeza, pues a ver que se han trabajado en Crusader Kings 3, en Hoi 4 y en U4, son contenidos que pueden volver, obviamente el siguiente juego de estrategia de Paradox, que se supone que es un juego de fantasía, podrían anunciarlo también, Cities Skylines 2 se supone que están trabajando en él también, ¿vale? Y así otros juegos, ¿no? Y la parte negativa de todo esto del año pasado, fue que durante esta reorganización, pues, a toda la gente que trabajaba en Imperator Rome, la redistribuyeron en distintos equipos, ¿no? Que lo vimos más tarde, por ejemplo, el director de Imperator, Rome pasó a dirigir Hoi 4, ¿vale? Y el antiguo director de Hoi 4 se supone que está dirigiendo el nuevo juego de Gran Estrategia, que vendrá después de Victoria 3. ¿Vale? Gente de interfaz y tal, sabemos que ha estado trabajando en Stellaris, de hecho el DLC que están haciendo ahora, que se llama Overlord, sabemos que hay buena parte del equipo de Imperator Rome trabajando en él. Y la realidad es esa, pues, que llevamos un año, literalmente. Bueno, quizá desde el último día yo desarrollo más tiempo, incluso podríamos mirarlo. Si nos metemos en la wiki, vamos a ver cuándo fue el último diario de desarrollo. ¿Vale? Actualización del Estado, abril de 2021, esto creo que es del 30 de abril, pero tuvimos antes la celebración de los dos años, que fue el 25 de abril. ¿Vale? En el punto en el que estoy escribiendo esto, han pasado dos años desde el lanzamiento de Imperator Rome, y aquí básicamente hicieron una recapitulación un poco de la evolución del juego como diseñador de contenido. Fijaros en cómo se ve este elemento, ¿vale? Que recuerda muchísimo a Crusader Kings 3, sin duda. Porque obviamente, bueno, y aquí se ve unos galos de estos de Asterix, ¿no? Obviamente, tanto Imperator Rome como Crusader Kings 3 como Victoria 3 se hicieron en la nueva versión del Clausewitz. Son los juegos de la última generación de Paradox que han sacado, ¿no? Veremos si van cambiando más en el futuro, pero bueno. Y bueno, Imperator Rome, obviamente, pues que ya por hablar un poco más del juego, si me preguntáis, en mi opinión, creo que se dejó en la parte más álgida del juego, ¿vale? En plan, cuando habían empezado... O sea, no digo que estuviera perfecto ni mucho menos en la 2.0 cuando lo dejaron, porque quedan muchos bugs, quedan muchas mecánicas que podrían retocar, etc. En mi opinión, lo dejaron en un punto muy bueno, cuando probablemente hizo su mayor récord de usuarios desde el lanzamiento, obviamente. En el sentido de que estaban volviendo a tomar el pulso, recuperándose y tal. Y el juego solo hacía que irá mejor, ¿vale? Y dio mucha, mucha pena. Sigue dándole a día de hoy y a día de hoy sigo esperando a que vuelvan. A recuperar el juego tiene mecánicas brillantes que superan a muchos de los juegos, de Paradox, como se me ocurre, por ejemplo, el sistema bélico, o se me ocurre un poco el sistema de la población, los edificios, etc. Son cosas muy chulas. Obviamente no es que le falta contenido y le faltan errores de ciertas mecánicas, pero una de las cosas que se me ocurre mucho, siempre que pienso en Imperator Rome, es que tiene como... Es un juego que es muy claro y muy oscuro en algunos aspectos. En plan, el sistema bélico es probablemente, por ejemplo, el mejor de los juegos tradicionales de Paradox, de mover tu unidad, etc. En el sentido de que tú, por ejemplo, ocupas la capital de una provincia y se excedían en el resto automáticamente. En plan, tiene cosas que facilitan mucho la experiencia y mola mucho utilizarlas. Pero hay elementos en los que es muy oscuro el juego. En plan, no puedes ver, por ejemplo, irte a un país y ver los pretendientes con facilidad. Hay muchas mecánicas que están ocultas y que parece que no existen, como por ejemplo el sobornar a mercenarios o el apoyar a ciertas mecánicas republicanas. Pues no ves ciertos bonos que te puede dar un partido político que pueda estar en el poder hasta que esté en el poder o hasta que tenga los modificadores activados. Y son muchas historias así de cosas que... Mecánicas que tiene el juego que están ocultas por la interfaz, excesos de clics en la interfaz, cosas como que la pestaña de tecnologías no vaya del todo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos quedamos con un juego muy bonito, una banda sonora muy bonita también, mecánicas brillantes, otras mecánicas no tan brillantes, y una época que es fascinante, ¿no? Desde luego, el hecho del auge del Imperio Romano, la caída del Imperio Alejandrino, y la existencia de los diálogos, el Imperio Mauri en China, las distintas tribus galas en las Islas Británicas, en Francia, ¿no? En la Galia, en Germania, en Hispania, Cartago, no sé, muy, 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 muy chulo. Y nada, un poco... un poco de tristeza, obviamente, a día de hoy acordarnos de estas cosas, pero bueno, eso es decir que hace prácticamente un año, y que ojalá algún día, pues veamos que destinan, aunque sea un pequeño equipo, a yo qué sé, yo empezaría, tío, literalmente poniendo unas pocas personas a ir solucionando bugs, etcétera, y poco a poco que pudieran desarrollar primero un contenido, un DLC quizá estilo el de las caras públicas, que metían algunas misiones, o algunos elementos de variedad, de flavor, etcétera, a algunos países, y quizá en el futuro hacer algún DLC grande, ¿no? Eso sería algo muy chulo de ver, y que espero que algún día, Paradox Recupera este juego, sería un gran movimiento por su parte. Quizá no sea el movimiento más... con más sentido, a nivel económico, a nivel de poder ganar dinero, o lo que pueda generar el juego, etcétera, pero en mi opinión sería un movimiento con mucho sentido a nivel de ganarse el respeto a la comunidad. Se me ocurrieron muchos juegos que tuvieron malos lanzamientos, pero con el paso del tiempo y el cariño de los desarrolladores se acabaron poniendo buenos, por así decirlo. Se me ocurrió, por ejemplo, el No Man's Sky, un caso clarísimo, otro caso clarísimo es Total War Rome 2. Total War Rome 2 en 2015 estaba muerto, y con el cariño y el apoyo de los desarrolladores, pues acabaron volviendo a la vida, le acabaron sacando DLCs, y acabó siendo uno de los Total War más populares hasta la fecha, y es algo que molaría bastante, pues, ver imitado en Imperator Nome, ¿no? Poco más que decir, chicos, espero que os siga de interés este vídeo, cuidados mucho y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.